La segunda comida de la que os queremos hablar es el almuerzo. Esa comida que tenemos a mitad del día y que es fundamental para recuperarte después de una primera mañana en la cual has podido entrenar o a lo mejor has tenido que estar atendiendo a cuestiones laborales familiares etcétera y por supuesto para prepararte para lo que queda del día ya que estamos en la mitad. La comida ha de estar muy relacionada con lo que hemos entrenado o no hemos entrenado por la mañana y si vamos a entrenar o no por la tarde así que no se puede hacer una comida general no vamos a decir que hay que tomar primero carbohidratos y luego proteínas o solo proteínas o solo carbohidratos sencillamente porque hay que asociarla con aquello que hemos hecho antes y lo que vamos a hacer después. Si vamos a hacer por la tarde un entrenamiento de alta intensidad pues sería interesante tomar algo de carbohidratos en esa comida. Si no pues es mejor que la recuperación se vaya favoreciendo con un poquito más de proteínas para que el cuerpo durante la tarde no tenga tantas calorías y por lo tanto estemos favoreciendo que la digestión sea mejor y al mismo tiempo que esa persona pues bueno pues esté recuperando del entrenamiento de la mañana. Si el entrenamiento ha sido muy exigente por la mañana en otra entrega os comentaré cuál es la comida más importante del día y esa comida que viene después la comida habitual la de sentarte en la mesa pues veremos que no es tan tan importante vamos a decir a la hora de ingerir nutrientes y calorías que sean una cantidad muy elevada. Estas ideas y otras ideas en una próxima entrega hablaremos de la cena son las que vamos a ir repartiendo y las que estamos constantemente aportándose en Esporadagón y también las podéis leer en la página web josera.training 2 2